¡Oh, fuck! Estaba usando una aplicación llamada TikTok Parece que me estoy vendiendo, ni siquiera me está pagando TikTok Entonces, yo quiero ser famoso Y pues yo soy varón Me han dicho mucho que soy como un fuckboy, ¿no? Así como... El otro día estaba viendo puros videos de chavos Que quieren ser famosos, como yo Entonces, el día de hoy vamos a ver ese pedo Y luego vamos a intentar hacer famosos en TikTok Para ver si podemos ganar dinero Porque estoy bien pinche pobre, a la verga Dame la manita, dame la manita, vamos Estaba viendo en TikTok y me tope a estos sujetos aquí Y básicamente ellos son como el típico guapayazo El típico güey que es como que podría ser guapayazo Pero hace TikToks y quiere enamorar a niñas de 15 años así de... ¡Oh, coge! Espera, 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 espera Espera, espera, espera Eres hermosa Esta vez le hicimos una broma a mi hermano Vayan a ver a mis historias en Insta ¡Ah! ¡Bruh! ¡Qué pedo! No mames, el chile Qué castroso tener un puto hermano así Yo entiendo a ese güey Yo también tengo un roommate que es igual de castroso Hijo de su puta madre ¿Cómo hacer enojar a un hombre? ¿Cómo hacer enojar a una chica? Le dices Te verías más bonita si sonrieras Te verías más bonita si sonrieras Sobre este chavo Nacer Ferrero de Rocher Vamos a ver qué tipo de contenido nos trae este fuckboy, ¿no? Depende cómo estés de ánimo Depende cómo vas a manejar El enamorado ¡Bruh, súbete, bro! ¡Estoy enamoradísima! ¡Mira a ese perrito! ¡Le voy a regalar uno a Cintia, bro! ¿Cuándo repruebas todas las materias? ¡Ya, Cintia ya cortó conmigo, cabrón! Ya se me quitan, voy a hacer el pinche video Eh, familia, ya viene la patrulla Acabo de llamar a la patrulla Me intentaron asaltar hace rato Me defendí No estuvo bien No sé si hayas tirado Me defendí con el paliacate Los amarré y los puteé bien sabroso, hermano ¿Por qué sigues con él? Pues porque me gusta, ¿no? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Gracias por calentarme la comida Está buenísimo, mi amor No que no Al final se llevó un cacho de su pelo en la sopa No que no No sé para quién es este tipo de contenido Como mi contenido usualmente es para señores como de 50 años, 60 Pero su contenido, la verdad, no sé para qué edad O sea, me imagino que es como para niñas de 14 años Que dice ¡Ay, tu paliacate! ¡Barrame en una panocha! Bro Bro Mira, me encanta esa chica A ver ¿Cuál? ¿Ella? Sí, ella Pero sí, ella es mi novia Pues era papi Roberto se cayó de la mesa ¿No quieres unas pastillitas? No ¿Y te acuerdas cuando Renata se resbaló? ¿Te acuerdas cuando... ¡Un cepillo de dieta! ¡Ay! Yo también odio cuando les apesta la pinche panocha ¡Uy! Cuando las estás sediando aquí Luego de verdad ¡Uy! Huele a caca, cabrame Mira, la verdad Yo entiendo que hacer bromas es una tendencia Pero a mí me caga ¿Cuándo? Cuando quieren hacer una broma falsa ¡Niii! Cuando quieren hacer una broma falsa Y que parezca que sí es real Pero le quiero hacer una broma de que ayer salí con una chava Y que pues la besé y todo el rollo ¿Qué onda, baby? ¿Qué onda, amor? ¿Qué haces en tu sal? Un poco con la culpa Y te tengo que confesar que ayer salí con una chava y la besé Pero no quiero que te enteres por alguien más ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Pues ya, perdóname No lo quise hacer ¿Qué me estás haciendo una niña? No lo quise hacer No lo quise hacer Amigos, la neta me tuve que echar a correr porque se puso súper intensa Ya le marcó a su papá para que pase por ella y todo Grabé todo eso No lo puedo subir aquí Lo voy a dejar en las historias de Instagram Puta madre, güey Pero síganme así como en Instagram Para que puedan ver qué pedo que pasó Después me cogí a su papá y a ella, hermano Lo más seguro es que después le dijo ¿Me perdonas, mi amor? ¿Me perdonas? Quiero para un prank, mi amor, baby Y ella Ay, súper sí Algo de lo que me he dado mucho cuenta Es que hacer un TikTok no es de tanto esfuerzo Y luego Tienen visitas Y yo aquí en YouTube Partiéndole Melele Pipi Melele pipi Lento, lento Cuando le digo cállate y me dice cállame Si te dice cállate, a ver cállame Se meten en unos putazos aquí bien tierrosos Los hijos de su puta Te la tiro pa' que baile Nombró todos los putos meses Pinche horóscopo chafa a la verga Abrí el puto video y lo primero que dice Arriba, pa' abajo, lento, lento Me acordé de un TikTok Esperen, miren, déjselos enseño Abajo, lento, lento Bueno, ahora sí, señores Vamos ¿Cuál es la idea? Frases que a las mujeres les encanta que le digan Vamos a hacer el TikTok Segundo intento porque ya nos bajaron el primer TikTok Por usar la palabra clítoris Lo segundo TikTok ya va para afuera Difunción Melele Pipi Tendencias Fama ¿Nunca les ha pasado que están a punto de coger con su crush Y no se les para la verga? No, lo odio Dale like y compártelo si les ha pasado Difunción eréctil no es un juego ¿Cómo se apaga? Bueno, ahora sí La broma del año Como todo buen tiktoker Tenemos que hacer bromas Y de ahí decirles que si quieren ver la segunda parte Se pasen a mi Instagram Bien No lo puedo subir aquí Lo voy a dejar en las historias de Instagram Le voy a hacer una broma a mi amigo No se la va a esperar Vayan a mi Instagram Broma puesta Estamos dominando TikTok La voy a hacer una broma a mi amigo No se la va a esperar Foto No es cierto, es video Si quieren saber que paso Vayan a mi Instagram Espérate Espérate Por favor No le des click Espérame Espérame un segundo Un segundito El día de hoy Viernes Viernes 28 Hoy Hoy El día que estoy subiendo este video Viernes 28 Voy a estar haciendo mis pruebas de Facebook Mira, ve Si alguna vez te he caído bien O te he caído mal Solo te pido que por favor Vayas Voy a estar haciéndolo a las 10 de la noche Eh Ahora Eh Lo voy a estar anunciando en Twitter Si no es que ahorita Son las 10 de la noche Eh Ahora CDMX La neta no se como funcionan las horas Yo no soy un reloj Eh Comentenme de que llegaron de este video Y yo los voy a saludar Les voy a decir que onda que hay Y así Así que por favor Les pido Compártanlo con sus amigos Es Facebook ¿Quién no tiene Facebook? Todo el mundo tiene Facebook Por favor les pido de todo corazón En verdad No les vuelvo a pedir nada en mi vida Todo sale bien Voy a estar luego rifando cosas Dinero Mujeres Pula Llegué a tu video Y yo te voy a decir O suavio Eh Así que gracias hermano Por favor Otra vez Y de Pink Marín Y de Doping Wey Buscar a Macara Aquí te de fue Hombre Esto es un perreo Pa' que muevan como es Así que date media vuelta Y pegate a la pareja De Pink Marín Y de Doping No